¿Qué tal amigos de Cadena Sur? Soy Rafael Anaya y esto es Efecto Mariposa. Las garantías individuales son derechos que todo individuo posee por el simple hecho de haber nacido. Sin importar nacionalidad, raza, sexo, edad, creencias religiosas o políticas, las cuales se encuentran manifestadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del artículo 1 al 29. Poseen cinco características. Universales, para todos los hombres. Inalienables, no se pueden cambiar, vender o quitar. Imprescriptibles, no se extinguen ni se pierden. Irrenunciables, no puedes renunciar a ellos. Y limitativas del poder del Estado. Es decir, el Estado no tiene derechos sobre ellas. Asimismo, éstas se clasifican en grupos. De igualdad. Implica la eliminación de toda distinción entre individuos como raza, nacionalidad, religión, posición económica, etc. De libertad. Asegura la capacidad jurídica para el actuar libre del individuo en sociedad. De propiedad. En este grupo solo se encuentra el artículo 27 y establece que las tierras y aguas nacionales pertenecen originalmente a la nación y posee el derecho a transmitir el dominio a particulares, constituyendo así la propiedad privada. De seguridad jurídica. Son derechos que protegen a los gobernados, su familia y pertenencias ante la autoridad. Por otra parte, también se encuentra la existencia de las garantías sociales. Éstas se diferencian de las garantías individuales debido a que son derechos otorgados a las clases que se encuentran en una determinada situación económica, social o jurídica. Así como existen garantías individuales, las sociales revelan una relación jurídica entre elementos de clases sociales distintas. Los derechos sociales son un conjunto de normas jurídicas cuyo objetivo es establecer y desarrollar principios y procedimientos protectores a favor de individuos, grupos y sectores de la sociedad económicamente débiles para lograr su convivencia con las otras clases sociales. Su fin es proteger al individuo contra cualquier acto de autoridad que viole o vulnere algún derecho consagrado en la ley. Y el fin del Estado es velar por los derechos del individuo, que es a lo que se denomina individualismo. Para Efecto Mariposa, Andrea Anaya Hong. ¿Qué tal amigos de Cadena Sur? Pues hemos escuchado este corte informativo sobre este tema que nos ocupa en esta noche. Es un tema, pues, como ya lo comentaba con Cecilio, es un tema de controversia, es un tema de mucha opinión y pues que nos lleva a hablar mucho de este tema. Pues invitamos a Cecilio Bando. ¿Qué tal Cecilio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Rafael? Aquí estamos. Pues mira, este tema que nos ocupa sobre algo que tú escribiste en las redes sociales apenas hace una semana, ¿no? Y a mí me interesa mucho porque en otra ocasión habías hablado del tema también, habíamos platicado de esto, y a mí se me hace muy, 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 pues, importante, interesante que, pues, que hablemos de esto, de esto que es, este, a ver, ¿dónde nos sentimos ubicados, no? Y le nombramos garantías individuales o clases sociales. Platícanos, Cecilio, de cuál es tu percepción acerca de este tema. Bueno, pues, este, la inquietud que surge de todo esto es principalmente de que muchas veces seguimos esas tendencias, seguimos, este, las modas o las opiniones y queremos nosotros participar y, y con todo derecho, todos los ciudadanos, ¿no? Nadie puede estar, este, limitado en ese sentido. Sin embargo, nos excedemos a veces en algunos comentarios o nos ubicamos. Y este tema, precisamente el tema de, de las clases sociales, es un tema que, que lo han jalado mucho y lo han querido hacer tendencia en el sentido de, de que uno busque una, una trinchera de donde poder participar u opinar. Sin embargo, este, a pesar de que no somos, como tú lo dices, no somos expertos en la materia, este, 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 esta situación de las clases sociales, este, es un, un tema que es de profundidad, en la historia se, se vino, se vino tratando, pues, este tema, tenemos a, a dos grandes precursores de esta, de este, de este tema es Carlos Marx, uno de ellos, que buscaba la clasificación de las clases sociales a través de, 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 del, del manejo de, de, de los, del capital de trabajo, etcétera. Y por otro lado, Max Weber, que manejó otra, otra, otra tipo de clasificaciones. Entonces, pues, pues, no somos expertos en la materia, sin embargo, la inquietud ahí está. ¿Por qué? Porque, pues, todos somos mexicanos, yo así lo veo, yo vivo en una comunidad, este, tengo, me dedico a, a mi trabajo, ahí, y ahí podemos empezar a ver qué es lo que hacemos cada uno de nosotros, y de ahí surge la, la, esa inquietud. ¿Por qué? Porque de repente nos, nos queremos ubicar en una clase social, y, sin embargo, este, y, 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 checando, por ahí me encontré con una, una clasificación que hace precisamente la Secretaría de Economía, que maneja un, un, este, una pirámide, aquí, muy parecida a la pirámide de, de Maslow, donde se clasifican las necesidades, ¿no? Que hablaba de las necesidades básicas y después de las, las de seguridad y posteriormente hasta llegar a las de, de la autorrealización. Entonces, ubican una, una pirámide similar en la Secretaría de Economía y señalan, este, las clases sociales, y lo hacen esto en función de, de los ingresos principalmente. Entonces, esto hace como que, pues, como que no estemos de acuerdo, ¿no? Porque hay muchas, para esto hay que voltear a ver que, a, a qué tenemos acceso. Y muchas veces podemos tener acceso a todo, porque la ley nos permite, y, y no, bueno, yo al menos no coincido con esa clasificación, por eso yo les preguntaba a, a, en las redes, ¿de qué clase? ¿Dónde te ubicas? ¿Qué clase eres? ¿O somos de la clase social que más nos convenga? O sea, ese es el planteamiento, así es. Oye, fíjate, y por ejemplo, en el, en el caso de, en el caso de las, de, de dónde, de, lo que dices, ¿dónde nos ubicamos? ¿Dónde nos ubicamos en la, en la, en la, dónde nos ponemos nosotros mismos? Porque tenemos acceso a cosas. ¿Sí me explico? O sea, eh, haz de cuenta, me estoy imaginando el cuadro de que te puedes endeudar a través de tarjetas de crédito durante cuatro o cinco años a pagar cosas, ¿no? Para hacer como que perteneces a una clase social ante la gente y ante ti mismo, ¿no? Sí, exactamente. Y, y entonces eso repercute en, en la, en la relación que tienes con los demás y con la comunidad. Y me refiero a la comunidad cuando hay, por ejemplo, una, un, una necesidad de participación social. Entonces, ¿dónde, dónde te estás ubicando tú desde, 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 desde tu, desde tu perspectiva de lo que dices o lo que pretendes ser? ¿Sí me explico? ¿No? Sí, sí, sí. Y, y, y se debe al acceso al que tenemos, a, 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 a la facilidad de acceso que nos están presentando muchos de los, de los, de los actores de la economía, ¿no crees? Así es. ¿Y cómo ves? Sí, podemos ver, podemos ver que este, dentro de mi comentario yo dije, antes, antes nos platicaban nuestros papás o los abuelos que decían que iban a algún viaje. O en las películas vemos primera clase, segunda clase, tercera, cuarta, hasta quinta, hasta una quinta clase señalaba, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando, pues, si traemos esto a, a la realidad o a la actualidad, podemos decir que existen los millonarios que pudieran ser la primera clase, los ricos que pudieran ser una segunda clase. Así lo, 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 así lo veo yo, ¿no? La clase media alta, aquellos que tienen un cierto ingreso y tienen posibilidades y el contacto o los privilegios o muchas cuestiones en ese sentido. Una clase media baja, después la clase baja, que serían los pobres, y otra más, que también no estamos exentos y lo estamos viviendo, que también existe la pobreza extrema. Extrema. Entonces, ya no son cinco, sino seis, seis clases que podemos así, de bote pronto, así, clasificar, ¿verdad? Y, este, y, sin embargo, este, a mí me inquietó y busqué la, ¿por qué? ¿Cómo, en base a qué se estaban haciendo las clasificaciones? ¿Cómo se clasifican? Y, y me encuentro que la Secretaría de Economía lo clasifica en México de esa manera, ¿no? Por ejemplo, te, te voy a comentar, menciona que de la clase baja hay treinta y nueve punto tres millones, así lo señaló, son datos de dos mil diecinueve. En la media, en la baja, perdón, veintiocho punto ocho millones, media baja, veintidós punto cuatro millones de habitantes, la media alta, quince punto siete millones de habitantes, alta, alta, baja, le llaman ellos, que serían en este caso los ricos, digo yo, cinco punto seis millones, y los de la alta, le llaman ellos alta, alta, ahí nada más hay un millón ciento veintitrés mil habitantes. Entonces, este, a mí me inquieta esta situación, porque, pues sí, de alguna manera el dinero, si así se clasifica en base al ingreso, así quedaría clasificado. Y así como lo marcan, pero fíjate que no, no marcan un determinado ingreso o un determinado número de pertenencias, de bienes en posesión, porque eso podría también medir, este, la clase, ¿no? Sí. Sin embargo, este, no establece ahí, busqué y busqué y no establece un rango de dinero, un rango de pertenencias o de posesiones para poder señalar cómo se encuentra, ¿no? Y cuando hablamos de millones queda muy relativo todo, ¿no? O sea, si en la clase media, vamos, que es el tema que estábamos tratando, el tema de la clase media, media alta, quince punto siete millones, y hay una media baja, veintidós punto cuatro. Y a veces, este, fíjate cómo es a veces la idiosincrasia, pues no queremos ser pobres, pobres, queremos ser a lo mejor de clase media, y tampoco queremos ser ricos, ricos, millonarios, no, 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 ¿cómo crees? Yo no, sería, es, es mucho eso, yo soy de clase media, y así de repente todos nos queremos ubicar en ese segmento. Ajá. Y si así sucediera por decisión propia, todos se irían a la clase media, y en los extremos ya no habría, ya no habría nada, ¿no? Esa es mi apreciación, ¿no? Pero fíjate, fíjate que, que entonces es, es de percepción, o es realmente, de percepción personal, o es realmente de percepción de, de, de un grupo. Pues yo creo que, que, sí, sí, este, tiene que haber una forma de medición, como te digo yo, la Secretaría de Economía lo pone, y dice, la medición es en base a las posesiones y al ingreso que tiene. Te voy a leer esta parte que dice, 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 si una persona vive sola e ingresa menos de tres mil setecientos pesos mensuales, pertenece a una clase baja. Ajá. Si la persona percibe de cinco mil a diez mil pesos mensuales, entonces está en la clase media, y para pertenecer a la clase alta, la persona requiere ingresar más de diez mil ochenta y un pesos, dice. Entonces, a mí, a mí se me hace un poco absurdo esto, porque, pues, si hablamos de diez mil, pues, pues, mucho, cualquiera puede tener acceso a esos diez mil, y entonces puede uno ser de clase alta después de diez mil, y yo no estoy de acuerdo con esa cifra que la dan, y ya para mí es muy pobre esa cifra. Pues es que en ese rango, en ese sentido, más bien, entonces, mucha gente estaría teniendo un nivel de vida, pues, alto, ¿no? Así es. O sea, estaría en una, en una, en un sector de la población, pues, que no debería de preocuparse, me refiero a eso. Así es. ¿Sí me explico? O sea. Sí, por supuesto. Ah, ah, ahora, en comparación con la, haz de cuenta, aquí nos dividen en ese, en esas clases, vamos a, vamos a decirlo así, pero, ¿cómo, cómo estamos catalogados, o cómo estaríamos ubicados, con respecto a países, realmente, así, donde el, en la clase alta es altísimamente rica, y, y la clase media es mucho más, mucho más rica que la clase media de aquí de México, ¿no? Exactamente, me acabas de dar ahorita la, la realidad. O sea. Nos estamos peleando en México, estamos diciendo, yo, espérame, yo soy de esta clase, yo soy de la otra, cuando hay otros comparativos, hay otros, ¿en base a qué? Porque, ya, en, en materia económica, pues, se habla del ingreso per cápita de tal país, y ahí es, para mí se me hace una, una medición más adecuada de poder saber de qué, de qué estamos hablando, de primer mundo, segundo, tercero, este, en vías de desarrollo, apenas estamos iniciando, o países que son pobres. Entonces, cuando se catalogan en ese sentido el ingreso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ahí entran específicamente las matemáticas y hay un ingreso per cápita, y hay, este, una manera de medir y poder decir, este, esta es la clase. Siempre y cuando se mida en base al ingreso. Ajá. Porque si nos vamos a otro tema, que ahorita, si quieren lo comentamos enseguida, sería ver, este, creo que dejaremos para otro segmento cómo nos sentimos, esa parte de, 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 de ver cómo, cómo estamos, porque no nada más el, el ingreso determina, este, pues, la forma de pensar de las, de las personas, ¿no? Exactamente. Y la idiosincrasia, la preparación que pueda tener una persona, todos esos son factores que influyen, y que, te digo, nos deberían de borrar de la mente esa división de clases, sino, sino de establecer, a través del esfuerzo, todo lo que se pueda realizar, ¿no? El tema que te quería comentar ahorita, para, para poder entender esto y decir que México no está, no debe estar sujeto a clases, es la cuestión de las garantías individuales. Las garantías individuales. Sí. Pues, los están establecidas en la Constitución. Son los primeritos, los primeros artículos de la Constitución que hablan de las garantías. Es decir, esto que son, a todo lo que tenemos acceso, a todo lo que tenemos derecho, y a todo lo que podemos realizar, ¿no? Con, con libertad. Sí, y, y de ese tema, vamos a hablar en el siguiente segmento, Cecilio. Ok. Estamos con, estamos en Efecto Mariposa con Cecilio Bando Castelar. Es un amigo y vecino aquí de, de la comunidad, que nos está, está, nos está dando la oportunidad de escucharlo, acerca del tema de si, de las garantías individuales, o, si, o más bien, vámonos a las clases sociales, ¿no? Es un tema interesante, que nos está desarrollando muy, muy bien, Cecilio, como siempre que trae sus notas y todo, me parece excelente, como siempre. Pues, gracias, Cecilio. Y vamos a, vamos a ir a un corte. Y regresamos aquí a Efecto Mariposa. Estudia en el C-Beta 8. En la carrera de Técnico en Explotación Ganadera, aprenderás el manejo y aplicación de programas preventivos, de sanidad y reproductivos en el ganado, así como el aprovechamiento de los recursos agropecuarios. Podrás aplicar metodologías para analizar y resolver problemas de la producción ganadera local, desde el punto de vista económico, social y ecológico. Tenemos que ser autosuficientes, ¿no? Entonces, en este tipo de instituciones, enseñamos a los jóvenes a producir, tanto en el área agrícola como en el área pecuaria. Este bachillerato es tu puerta de entrada para ser médico veterinario soctelista. Consulta nuestra página y pide informes. Las carreras del presente están aquí. No te quedes fuera. Estudia en el C-Beta 8. En Jujutla, Hotel Mandala. Amplias habitaciones, limpias y sanitizadas. Cuentan con pantalla, cable, Wi-Fi y todos los servicios. Además, contamos con estacionamiento y precios accesibles. Hotel Mandala se ubica en calle Prolongación Leyva, 110, letra A, muy cerquita de las instalaciones de Hotelmex. Reserva al 734-344-1128. Hotel Mandala. Tu estancia será segura y placentera. Bueno, amigos de Efecto Mariposa y Cadena Sur, estamos de regreso aquí en el programa con Cecilio Bando. Hablamos del tema de garantías individuales o clases sociales. Pues regresamos contigo, Cecilio. Nos estabas, nos ibas a hablar un poco de las, de lo que se refiere a la Constitución a las garantías individuales y de ahí nos vamos platicando. Ok, correcto. Pues creo que en la Constitución ahí está la base de todo, ¿no? Ahí establece los primeros artículos que destina la Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es donde da toda la apertura a las garantías de todo individuo. Desde el artículo primero empieza a abrir todo ese abanico de opciones. Dice el primero, en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Y de ahí parte. Señala, está prohibida la esclavitud. Ahí tenemos un gran derecho. Queda prohibida la discriminación de todo tipo, por color, etnia, creencia, culto, todo esto está, género, edad, las discapacidades también, todo esto no debe de haber discriminación, así lo establece la Constitución, en el sentido de que no se atente contra la dignidad humana. En el artículo segundo tenemos el derecho de los pueblos indígenas a tener la autodeterminación, el respeto a sus costumbres y a sus creencias. En el artículo tercero tiene derecho toda persona a la educación, y ahí viene una gama de condiciones, ¿no? Que debe ser gratuita, que debe ser laica. El artículo cuarto, por ejemplo, habla de la igualdad entre hombre y la mujer ante la ley. Ahí establece y nivela, y todo esto que viene en el sentido de la igualdad de género, establece ahí claramente ya está establecida una Constitución desde hace un buen tiempo. También establece la libertad de poder determinar el número de hijos y el esparcimiento de los hijos que tengan. También establece el derecho a la alimentación, a la salud, un derecho al medio ambiente. Habla de la disposición del agua de manera libre y para su consumo personal y doméstico. También establece que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. Eso también está establecido en las leyes secundarias. Toda persona tiene derecho a la identidad, a tener un registro de manera inmediata a su nacimiento. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura, tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Y ahí viene lo nuevo que se acaba de agregar. Las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva. Ahí es donde se establece ya de manera constitucional las pensiones a los adultos mayores. Toda persona tiene derecho a la movilidad. Este artículo cuarto es el que está muy amplio y establece todo tipo de derecho humano de las personas. El artículo quinto nos habla del derecho al trabajo. A ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo este lícito. La manifestación, el artículo sexto habla de la libre manifestación de las ideas que no podrá ser inquisitado por ningún judicial o de manera judicial o administrativa. La persona a libre acceso a la información pública y que sea oportuna. Este también es otro derecho en el artículo sexto. En el artículo séptimo dice, es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas. Es lo que estamos externando en este momento, nuestras ideas y nuestra opinión. Así tenemos el derecho a asociarse en el artículo noveno. En el artículo décimo, derecho a poseer armas en su domicilio siempre y cuando sea para su seguridad y legítima defensa. El artículo once habla de que podemos viajar por todo el territorio y podemos mudar nuestra residencia. El derecho a buscar y recibir asilo también lo está establecido en el artículo once. En el doce habla que no se puede, no se deben de conceder títulos de nobleza ni prerrogativas. Aquí es eliminación de privilegios precisamente en este artículo. En el siguiente dice, el trece, no, nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni tribunales especiales. Por eso existen los códigos donde establece todo lo que se refiere a la parte judicial. El artículo catorce, ninguna ley dará efecto retroactivo en perjuicio de alguna persona. También habla de ello y también que nadie puede ser privado de su libertad o de sus propiedades o posesiones, sino mediante un juicio. El artículo quince, no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos. Y el dieciséis, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito por la autoridad competente, que esté fundado y motivado. Ahí viene la parte de la fundamentación que siempre en los tribunales es lo que más se exige. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos muchas libertades, tenemos que tener acceso a todo eso. Y ante todo ello establece que el Estado es el que debe de proporcionar muchas de estos derechos fundamentales de los mexicanos. Este, sin embargo, aquí, bueno, la pregunta estaría, y es lo que ha surgido, por ahí de ahí surgen tantos movimientos, en el sentido de que es la pregunta, ¿realmente se vigila el cumplimiento de estas garantías? Aquí se mencionan todas las garantías, nos da gusto escucharlas, pero la pregunta es esa. Se están cumpliendo, se está vigilando, se están atendiendo, y esto corresponde a una participación de todos, ¿no? De ahí todo lo que ha surgido, ¿no? Para poder dar respaldo a estas garantías individuales, que son la base, que son las principales. Ahora, las garantías individuales, como dices, se estarán cumpliendo realmente a lo largo de todas las clases sociales. Ahí es donde algunos, por eso es que asumen que pertenecen a otra clase porque tienen ciertos privilegios o algo así. Sí, siguen existiendo, sí, definitivamente. Ahí es donde ya ves que, también por ahí comenté en el sentido de que alguien que tiene acceso a una beca, a una pensión, o algún apoyo económico, realmente es el que lo necesita, y todo el mundo a veces se pregunta, ¿no? ¿Para qué le dan apoyo a fulano si ya tiene, o a su tano, no? Ah, suponen, suponen que no lo necesitan, ¿no? Exactamente, suponen que no lo necesitan, pero bueno, eso también tiene que tener sus métodos de selección, ¿no? Para poder ser, pero por otro lado tenemos que deben ser universales, que deben ser para todos. Esa es la gran controversia que existe cuando hay la distribución de los recursos, ¿no? Y de manera privada también, pues también existe, hay discriminación, también hay selectividad de las personas. Entonces realmente las clases, aunque no, yo te digo, yo no estoy de acuerdo que se clasifiquen en base al ingreso, pero también está, el ser humano es clasista, por naturaleza es clasista. O sea, uno se reúne con aquel grupo que tenga unos fines, que sean afines pues a uno, a los propósitos, a la consecución de tus recursos, a todo. Entonces los que se dedican aquí, por ejemplo, otras clasificaciones que en base a los que eran estudiosos que clasificaban en base al capital de trabajo, decían aquellos que se dedicaban al sector productivo, y de ahí sacaban el sector agrícola, el sector ecuario, el sector industrial y el proletariado, como decía Carlos Marx, ¿no? Los proletarios y los burgueses, ahí manejaban dos clasificaciones. Entonces de repente, te digo, decir esto significa que debemos de ubicar, de que todos estamos en condiciones similares. Es lo primero que debemos de ver, las condiciones afines que tenemos, ¿sí? Todos tenemos necesidades, te platicaba el otro día, ¿no? Que te decía, las necesidades vienen siendo las mismas, nada más que cambia el estatus de las necesidades cuando tienes un mejor ingreso, ¿sí? Claro. Porque tienes derecho a la vivienda, tu vivienda modesta, cuando estás con mayor ingreso, pues también tienes derecho a la vivienda y tienes que tener acceso a ella, pero la quieres más decorosa. Lo mismo la ropa. Usa ropa básica y después ropa, pues, más decorosa. Y así es como uno mismo se va manejando su estatus de vida. Y yo creo que hemos visto gente que ahorra mucho y se compra cosas de calidad. Y hay gente que aunque tenga mucho, a lo mejor no compra cosas de calidad. Y ese es otro cantar, dice, por ahí. Oye, pero fíjate que en ese sentido, yo insisto en la parte de la percepción, ¿no? De dónde nos sentimos ubicados y dónde queremos que la gente nos vea. ¿No? Porque, porque, este, y, y, o dónde nos conviene estar, ¿sí? Mentalmente, ¿no? O sea, queremos que la gente nos vea abajo, o nos vea arriba, o nos vea en medio. Y aparte, ya ves que ahorita con, con este asunto que también tratamos en el programa anterior, de la, de la llamada, este, división que está, está fomentando el presidente de la república, ¿no? Entre, entre, conservadores y, y, este, y sería, los, ¿cuáles son los otros? Este, ay, los liberales. ¿Perdón? Los liberales o los pobres. Los liberales y los conservadores, entonces, o sea, vos, vamos a dejarlo así, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces, como que, como que está creando también, ese, como que a lo mejor se está marcando un poco más esas clases sociales, ¿tú cómo lo ves? Pues yo, yo creo que, más que nada, esta situación que está manejando, este, el presidente de la república, es como una respuesta al embate que le están generando. De repente cae, cae en esa provocación, ¿por qué? Porque todo lo que dice, este, se lo establece, recuerda, cuando le, cuando le criticaron los zapatos, cuando le criticaban el mismo traje, que no se cambiaba el mismo traje, o, o que viajaba en, este, en avión comercial, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cuestiones, de repente, se genera una ola de comentarios, que te digo, que se hace viral, y de repente nos subimos al carrito y seguimos empujando nada más a lo tonto, digo yo. Entonces, yo creo que, de alguna manera, no es tanto. Hay que ver la realidad, hay que ver si realmente estamos teniendo los beneficios que se están generando, ahora que se está cambiando la política de dar apoyo a los que no tienen, ¿no? Y te digo, y como son universales, yo, yo al menos, yo veo cuando hay un apoyo a, este, a los adultos mayores, a las becas, a los ninis, este, yo en el fondo veo una derrama económica, yo ahí lo veo, yo veo que sí, efectivamente, algunos se compran los cigarros, los caguamos, pero hay quien se compra los zapatos, hay quien compra alimentos, hay quien compra, este, otras cosas de utilidad que permiten una derrama económica. O sea, ¿y quién lo vende? Pues los que, los que se dedican a ello. Ellos son los que, al final de cuentas, venden esos productos. Claro. Al final de cuentas, es como si fuera un seguro de desempleo, ¿no? Como en Estados Unidos. Exactamente. Y eso es, eso es, ¿para qué? Pues para que haya movimiento. Cecilio, ¿cómo, cómo, ya en, en un pequeño, pequeño comentario de un minuto, tal vez, tú, ¿qué, qué, qué concluirías? ¿Qué, qué concluirías que hay clases sociales realmente con gente identificada en su clase social? Este, yo creo que hay confusión. Creo que, yo creo que estamos confundidos. Yo, mi sugerencia para, para todos es que no, como dije yo, no le hagamos al cuento. ubiquémonos en nuestra realidad, ¿por qué? porque mi vecino el de enfrente el de la otra comunidad estamos viviendo las mismas situaciones yo te aseguro que de aquí a Zacatepec no cambian las cosas, ni de aquí al Estado de México y si nos vamos más allá no cambian las cosas entonces creo que no creo que por ahí no, debemos de enfocar nuestra atención en no desgastarnos en esto de las clases, enfocar nuestra atención en otros temas muy interesantes, ¿por qué? porque existen los mecanismos de participación ciudadana, ¿por qué no mejor meter ahí todo nuestro esfuerzo? para mí las clases no existen para mí es una cuestión subjetiva, es una cuestión de nosotros mismos que somos clasistas y es por natural, somos selectivos la selectividad viene desde que nacemos desde que seleccionamos desde la escuela, no me junto con los de atrás, me voy a juntar con los de adelante y desde ahí, o júntate con los niños, no con las niñas y así, ¿no? creo que por ahí creo que debemos de eliminar esos prejuicios esa sería mi opinión ok, bueno pues Cecilio pues es muy interesante el tema que comentamos que nos comentaste esta noche aquí en Efecto Mariposa yo te quiero agradecer porque a veces me cuesta trabajo convencerte pero qué bueno que te convenzo y que nos nos brindas tu opinión que para mí te soy sincero siempre te leo y siempre te te leo con mucho interés y me gusta mucho como platicas no sé si quieres concluir con algo Cecilio pues este a mí me da gusto también estar aquí contigo y este definitivamente aunque no somos expertos como tú lo dijiste esto este es un foro para poder participar incluso para la misma ciudadanía que participe y que dé su opinión y si no estamos de acuerdo más contentos ¿por qué? porque podemos ampliar y cambiar ¿por qué no cambiar nuestra forma de decir las cosas? y aprendemos todos por supuesto que sí gracias gracias Cecilio pues buenas noches Cecilio y pues esto fue Efecto Mariposa un programa para hacer conciencia ciudadana en Cadena Sur Multimedios y en Cadena Sur en Facebook y en Cadena Sur Noticias en YouTube gracias Cecilio otra vez para servirte por favor y buenas noches a todos esto fue Efecto Mariposa gracias gracias y